TELENOCHE TELENOCHE y UNICEF ARGENTINA TELENOCHE y UNICEF ARGENTINA te invitan a conocer grandes historias de chicos. Por eso vinimos hasta Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Estamos en la escuela número 7 para poder conocer una de las salas maternales que funcionan con el apoyo de UNICEF para que madres y padres adolescentes puedan seguir estudiando. Y vamos a conocer la historia de un estudiante ejemplar, Luján Valdis. En la sala reciben a los hijos y a los hermanos de los alumnos adolescentes para que ellos puedan seguir estudiando. Ustedes están moviendo el concepto de lo que es el inventario y ahora un ejemplo. Luján quedó embarazada a los 15 años y en el primer tiempo dejó la escuela para dedicarse primero al embarazo y después a la crianza de su hijo. ¿Y qué pasó? Vos eras una alumna de escuela de cuarto año, quedaste embarazada. ¿Qué pasó ahí? Y ahí fue cuando nada, no, no, no quise saber nada, digamos, de la escuela. En el INSEE, pero en la escuela no quería saber nada. Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza por la panza. Cuando ella vino y dijo que estaba embarazada, dijo, estoy embarazada, no vengo más a la escuela. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque yo conozco la realidad de Luján y sé que ella necesita de nuestro apoyo. ¿Te escondiste el primer tiempo? No, porque yo cuando me enteré recién se me dio toda la panza y dije, no, no voy más. Para que no se me noten la panza. ¿Y en la escuela había un lugar donde dejar al nene? Sí, en la sala materna. ¿Ya existía eso? ¿Cuando vos que estabas embarazada? Sí, sí, había un montón de mentes. ¿Y a él le gusta ir? Sí, le encanta. Y cuando estuvo en la sala maternal, ¿cómo te fue a vos ahí con eso? ¿Te permitía poder seguir estudiando? Sí, nacido así. Sí, porque lo cuidaron espectacular. Una vez que nació su bebé, se reinserta a la sala, pero obviamente con nuestro apoyo, nuestras visitas, nuestro acompañamiento. Más allá de lo pedagógico, te estoy hablando. Te estoy hablando de lo humano. Que tiene un porcentaje aún mayor que todo lo que le podamos dar a través de libros. ¿Qué pasó con el tema de la vergüenza? De no querer ir a la escuela por tener vergüenza, a volver con tu nene. No, fue lindo. Porque ya lo conocían. Mis compañías que estoy ahora, lo conocen todos. Ahora no me da vergüenza. Si yo voy, me lo llevo el nene y listo. Gracias a la sala maternal y al apoyo del equipo docente, Luján retomó sus estudios y espera graduarse este año. Cuando el nene era más chiquito que lo llevabas a la guardería, ¿cómo te organizabas los horarios vos? Yo era igual, él entraba a las siete y media, yo lo dejaba y después a las doce. Después era todo normal, digamos. Lo dejabas de siete y media a doce. A doce. ¿Ese lapso vos qué hacías? Yo estudiaba. ¿En algún momento lo iba a saber? Sí, cuando empezaba el recreo. Porque él hasta en un año y medio estuvo tomando la teta. Entonces hacías todo, estudiar, dejar al nene y darle la teta. O sea, tu rol de mamá lo podías mantener igual. Sí. Desde 2006, la escuela secundaria es obligatoria en la República Argentina. Sin embargo, cuatro millones de jóvenes de entre 20 y 29 años abandonaron sus estudios. Esto según análisis del INDEC del 2010. Por eso UNICEF está trabajando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que funcionen las salas maternales y así garantizar el derecho a la educación de todos los adolescentes, incluidos los que ya son madres o padres. ¿Qué formación tenés? Yo soy maestra jardinera y profesora de jardín maternal. Creé la sala en el 2011 a través de una resolución 5170 que se enmarca en un proyecto para que las mamás, papás y hermanos a cargo de niños puedan continuar y finalizar sus estudios. ¿Y cómo le arma la sala? Se arma gracias a UNICEF, que nos provee de materiales. ¿Cuántos chicos tenés hoy? Este año hay seis. Cinco y va a ingresar uno de dos meses en unos días. Acá vienen hijos de mamás, alumnas, puede ser papá, alumna también. Papás y hermanos al cuidado de él. Y acá lo que sucede es como en cualquier sala maternal. Sí, es un poco lo que como se educa en casa, es así, sin ser más que eso, pero todo planificado y con contenidos. ¿Y siempre sabiendo que la mamá está cerquita? ¿Amen, vienen a darle la teta, lo que fuera, no sé, saber? Sí, 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 vienen a darle la teta a los recreos, que ellas se vinculen con sus hijos. Así que, bueno, actividades con el SEAT, de estimulación temprana, talleres para creación de juguetes y que ellas puedan jugar con sus hijos también, talleres de cuentos, todo con las mamás. O sea, el trabajo nuestro no termina solo acá con los chicos, sino también con las mamás. Es algo integrado. ¿Y qué te acordás de Luján y Sebastián? Luján ingresó en el 2013. Es una nena que había abandonado y al principio le costó un poco. Y después encontró en este espacio, en la escuela, un lugar de contención y pudo seguir. El programa se llama Madres, Padres y Hermanos Mayores, Todos en Secundaria y funciona en 52 escuelas. En estas salas maternales, los chicos pueden dejar a sus hijos o a sus hermanos menores de entre 45 días y 3 años para poder ellos mismos continuar con sus estudios. Realmente veíamos la necesidad de nuestros alumnos de querer estudiar y la falta de ayuda quizás de sus familias por diversas cuestiones, ¿no? Diversas cuestiones que hacían que realmente vulneraban sus derechos de estudio. ¿Las alumnos lo tomaron bien o les dio vergüenza en algún momento? En un primer momento era bastante temeroso venir a la escuela con sus bebés, por eso directamente desertaban. Una vez que estaba en la sala maternal, se dieron cuenta de que el apoyo existía. Y de esa manera, bueno, lograron reinsertarse con miedos. Y nuestra mayor función, ¿cuál es? Lograr la terminalidad con calidad de nuestras alumnas. Y hoy Luján es una persona que tiene un espíritu hermoso de ser mamá. Es una gran mamá. Le costó, como a cualquier adolescente, le cuesta. Pero te puedo asegurar que es una madraza. Está tratando de conseguir trabajo porque sabe que su hijo necesita. Concurre a clase todos los días. No solo las adolescentes comprendieron que pueden estudiar, sino que tomaron la responsabilidad de ser madres con conciencia. La mayoría de los estudiantes que han participado han promovido o egresado. Y muchos de ellos planean continuar con sus estudios en instituciones que también les ofrezcan lugares para cuidar a sus hijos. Para llegar a más adolescentes, dentro de este plan, este año, se van a abrir 30 salas nuevas. Si no hubiera estado esa sala maternal, ¿hubieras podido seguir estudiando vos? No. No, porque hay algunas que te cobran y no tenés plata para pagar una guardería. Era muy difícil con el enemigo, porque yo no tengo a nadie quien me lo cuida. ¿Estás contenta de haber terminado o estar ya terminando el secundario? Sí. Por lo menos sí. No, sí, me gustaría terminarlo ya de una vez por todas y juntarme con mi hijo y trabajar. No, sí, me gustaría terminarlo. No, sí, me gustaría terminarlo. No, no, sí. No, sí, me gustaría terminarlo. Gracias.